No vas a quererte nunca como yo Pienso que has amado antes de ser tuya Yo no necesito ninguna canción Pero no estoy muerta Cántame mi amor Escucha mi amor Yo siempre estaré junto a ti Riendo, llorando, cantándote mi amor Riendo, llorando, cantándote mi amor Riendo, llorando, cantando mi amor